¡Hola! ¿Quién es el anfitrión? ¿Por qué no me habilitan el micrófono? Perdón, mi andrano, el anfitrión soy yo, que soy el secretario, pero hoy somos 29 y yo todavía no me manejo bien con la aplicación. Bueno, bueno, ¿qué se cuenta? ¡Uy! Están todos con galera. Pensé que era informal. Hola muchachos, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¡Degoro, no grites, que se te escucha bien! Señores, en mi carácter de presidente del Congreso vamos a comenzar la sesión de hoy, 9 de julio. ¡Silencio, por favor! ¡Laprida, se te ve oscuro! ¿Dónde estás? ¿Dónde voy a estar? En Tucumán, desde el comenzar del Congreso, en la casa del Francisco Bazán, donde deberíamos estar todos. Bueno, ¿qué se iba imaginando de la cuarentena? Yo ya estaba saliendo con la dirigencia, cuando me sabía que me tenían que quedar en casa. ¡Yo peor! Saliendo de Mendoza, me recién lo que encanta la bendita de caballo que lo detenieron. Tomás, no se te entiende. ¡Sacate el barbijo! ¡Si estamos online! ¡Señores, silencio, por favor! Pa, necesito la cuarentena para la tarea. Podés estar, ¡elú! ¡Ups! La pedida quedó congelada. Será que en la casa del Día Francisco no hay señal de wifi. ¿Me escuchan ahora? Señores, si no se pueden sesionar. Ahora les voy a silenciar a todos, así me escuchan bien. No, Narciso, todos queremos opinar. Perdón, después les habilito el micrófono para copines. Es que si todos hablamos al mismo tiempo, no nos entendemos. Como dijo ayer, ¿es necesario declarar la independencia? El Rey Fernando se ha liberado y hay revueltas en las provincias. Los ejércitos realistas están más fuertes que nunca y ya han habido derrotas en el norte. Es urgente que tomemos la decisión. Para eso se reúne este congreso. Ahora sí les voy a gritar el micrófono de a uno para copines. Vayan levantando la mano. ¡Ups! Estamos con mi ciencia. ¡Cortemos las ojos por España! No hay un acuerdo. ¿De qué servirá el impuesto de 1810? Aprovechemos que España está débil por la guerra con Napoleón. ¡No podemos ser tibios! ¡Queremos libertad e independencia ahora mismo! ¡Sí, sí, libertad! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.